¿Cómo les va a todos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda edición de Energía Itinerante. Esténse muy atentos porque lo que tengo para decirles es fundamental para promover la música y promover la cultura, que de eso se encarga siempre Camusi en esta segunda edición que es 100% virtual. Ahora te voy a decir cómo puedes hacer para inscribirte, pero ya tenés que participar. En este 2019, el año pasado, en la primera edición Fisura Nativa, entre más de 200 bandas se destacó y se llevó su premio en dinero para que pueda seguir promoviendo su música a todo el país y también pudo tocar en la Feria de la Música en la rural. Recordá que esta segunda edición es 100% virtual, pero que van a poder participar artistas de diferentes ciudades. Tandil versus Puerto Madryn, Trelew y Rawson. Insisto, si sos vos o algún conocido que sí o sí querés que participe, tenés tiempo hasta el 7 de octubre, te metés en el perfil, te metés en camusigas.com.ar, llenás el formulario y mucha suerte. Música Música